hola buenas tardes a todas las personas que me han llamado interesados en roberto por el buen camino les notifico que roberto tiene nuevo editor con nueva portada una edición preciosa que a ustedes les va a encantar roberto por el buen camino es la novela que me abrió las puertas ansias de la literatura yo tenía tres novelas anteriores pero cuando sale roberto fue un furor roberto lleva 103 mil 500 ejemplares editados en la novela más leída de todos los tiempos en la novela preferida de niños y jóvenes cuando yo iba a las ferias por primera vez yo tenía cierto éxito pero cuando llegué con roberto eso fue el acabose eran las filas y yo después en la feria subsiguiente lo primero que hacía era ponía la novela de roberto en el centro y todos los niños y jóvenes decía y la escritora de roberto por el buen camino hasta que fui sacando otras novelas y ya fui rosemary tapia había una confusión en el nombre no me decían rosemary otro rosemary mi nombre en francés rosemary pero yo le dije no se preocupe llámenme rose y en un salón en un conversatorio dice un niño rose le puedo hacer una pregunta dice la maestra y esa confianza y el niño dice estoy autorizado pero con qué orgullo esos son mis niños lectores y ellos saben que el cariño que me tienen es altamente correspondiente porque cuando yo estoy haciendo una novela la última revisión es una revisión para ustedes para no poner ninguna palabra que los vaya a sacar que la entiendan por contexto y ustedes dirán la escritora escribe yo entiendo todo dicen que no tengo comprensión lectora pero yo lo entiendo porque yo quiero llegar yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores yo quiero llegar directo al corazón de vez en cuando ustedes entendieron una palabra por contexto pero no saben qué significa ustedes la nota y al final de la novela la buscan el diccionario porque el diccionario debe ser su amigo inseparable bueno yo les he preparado porque este programa miren yo pago una membresía y esto es como un canal de televisión les voy a mostrar aquí está donde ustedes pueden conseguir la novela anótense estos teléfonos distexa sugerente reneávila que está en estos momentos en sintonía entonces ahí anótense esos teléfonos está mi celular que yo se lo doy a todos mis lectores está mi página web que está reporte que está en la transmisión yo sé que ustedes les gusta ver esto como si fuera una película de netflix pero recuerden miren aquí les tengo nueva edición de roberto por el buen camino pero también les tengo un cintillo entonces les tengo otro la escritora conversa con lectores niños jóvenes ustedes pueden hacer preguntas por el chat vamos a poner aquí vamos a dejar el de dice vamos a poner el chat flor maría desde francia wow pero qué belleza flor maría la condesa está viendo en estos momentos la transmisión de la nueva edición de roberto por el buen camino ella reside en francia pero ella viene constantemente a panamá ella también es escritora escribió un libro ella nos contactó por aura méndez de canova coordinadora de siembra de lectores de penonomé con sede en agua dulce en fin yo sé que esta es una hora difícil yo voy a tener un programa semanal que cada día va a ser una novela la invitada esta vez le corresponde a roberto por el buen camino voy a escoger los jueves y voy a escoger las 4 de la tarde porque a las 4 de la tarde algunos chicos de la jornada de la mañana ya han terminado pero les voy a decir a los de la jornada de la tarde yo edito este vídeo quito los espacios y ustedes lo van a poder ver editar ustedes tienen mi teléfono ustedes tienen mi celular se pueden comunicar conmigo ustedes saben que yo los ayudo en todo pero no hago tareas porque una vez una chica me dijo yo la quiero mucho y quiero que me haga una tarea digo yo te quiero más y quiero que tú aprendas y quiero que me comuniques cuanto gana semanas después me dijo que era sobresaliente no era que yo le hiciera la tarea yo la guie lo que ella tenía que hacer leer la novela y subrayando las partes más importantes después leer los subrayados en fin la chica salió muy bien yo les voy a poner un anécdotario de cómo surge roberto por el buen camino ese anécdotario que surge durante la creación y después de publicada iniciamos con la dedicatoria de roberto por el buen camino esta novela está dedicada para aquellos que han dado un sal de la oscuridad a la luz para los que lo están intentando y muchas veces no lo logran pero sobre todo a la sociedad y les da la mano una vez que ellos cumplan con su deuda a la sociedad con su condena le dan la mano para que se rehabiliten y se incorporen como unas personas de bien no regresen a la calle yo pensé mucho para hacerla porque tuvo un detonante yo llegaba a mi apartamento veo la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera y el señor no iba a golpear con una llave inglesa yo intervengo le digo señor que va a hacer se va a quedar en la cárcel puede matarlo él baja la mano y dice gracias señora el delincuente dice la cocotúa me salvó el bille le salvé la vida y no se dio pues yo medité mucho primero el título yo quería que sólo el título fuera un llamado para estos jóvenes que han desviado el camino para que los retomarán el buen camino es por eso el título roberto por el juego también el delincuente este lo conocían por su apoyo nunca los registrar no tenía no yo busqué un referente para el joven del barrio del que era la superación y recordé al campeón de los campeones roberto mano de piedra dura y cuando él escoge el nombre él escoge el nombre de duda yo quería que el inicio de la novela fuera impactante para que los jóvenes en riesgo social que son perezosos para leer siguieran con la lectura atraparlos en la lectura si el inicio es el joven va a sacar dinero al cajero llega un delincuente pero lo primero que sale en la novela cuando tú la abre el diálogo del delincuente que le dice quieto man si respira te mueres luís carlos siente un objeto metálico en su espalda paralizado por la impresión ve como otro de los malillones se coloca detrás de su novia de susana la ala por el cabello y la punta con una pistola en la cabeza ese es el inicio bueno vieron en el anecdotario miren dura eso fue durante la creación de la novela yo subí de una vez y lo primero que puse fue roberto por el buen camino también quiero contarles una experiencia que tuve con un chico que leyó la novela él me dijo escritora yo no estoy en la pandilla pero yo le hacía mandado a los pandilleros y yo le dije al jefe yo no me quiero involucrar más con ustedes porque yo no quiero la suerte de tú le prestó la novela el pandillero la leyó y le digo sabes por qué perdono a la escritora porque hizo que quisieran a tú mostró el lado humano del delincuente que todo el mundo lo ve como una vez todo el mundo lo ve como un monstruo y él y fue un niño yo les voy a poner ahora otro vídeo yo lo hice para que las personas vean lo que es el personaje de tuti de los personajes inolvidables de mi narrativa esta vez le corresponde a mi novela más exitosa roberto por el buen camino yo he escogido a dos personajes maria cristina roberto tuti maria cristina es una mujer que atraviesa una crisis inmensa su hijo es atacado lo dejan inválido la novia de su hijo muere y ella se llena de odio se encuentra con una persona que había sido guardia de seguridad había trabajado en la policía y cuando le da el pésame le dice la sangre se paga con sangre maria cristina estaba ciega de ira va a ver a tuti a roberto el joven la insulta le dice que es un porque ella cuando lo vencer es un desgraciado mereces estar muerto y él también la insulta dice usted cree sus insultos me afecta si mi mamá me llama perro sarnoso me dice todos los insultos ella sale conmocionada y contrata al hombre pero le exige ir a ella porque tuti le había dicho que lo más importante para él era que sus sus ocho hermanos comieran ya dice a quienes a tus hermanos te voy a dar donde te duela y se va contrata y cari y se van a justiciar a los hermanos de tuti pero cuando el operativo estaba en marcha sale un niño desnudo como simbolismo de la indefensión sale a orinar donde estaba la basura cuando maría cristina ve el grito llama grita no no en un barrio tan peligroso el sicario se calle se calle se la arrastra la pone en el carro salen en fuga y ella le dice pero no se da cuenta que es un niño y él el hombre le dice que se ha creído señora que a estos maleantes lo paren grande el otro personaje es roberto usted dirán porque cogió a roberto un delincuente un maleante roberto cuando ve la bondad la furia de maría cristina transformada en una bondad que él no comprendía que hace esta vieja aquí ayudando a mi familia yo también los hubiera matado a todos maría cristina comienza a hablar después lo llega a visitar luís carlos y al principio pensó que todo era una gran burla luís carlos le llevó libros y ese le pareció un buen chiste a tuti maleante a leer dice yo salí de segundo grado yo casi no sé leer y luís carlos le dio fíjate para que vea son cuentos para niños y tuti comienza a prosperar tuti cambia de vida aprende un oficio y comienza a tener planes para el futuro bueno ya ustedes han visto el anecdotario y los personajes principales de la novela roberto muestra la parte humana de esta novela de la vida de los delincuentes hay algo muy significativo en la novela cuando el niño de seis años sale a orinar lo puse desnudo para así el significado el simbolismo de la indefensión el niño nace bueno el entorno lo corrompe y maría cristina se da cuenta de que si no ayudamos a ese niño dentro de unos años va a ser igual que tuti un asesino y ella dice yo tengo que parar esta espiral de violencia y a veces decimos una holandrina no hace verano pero muchas sí y se van sumando se suma su hermana se suma su hijo se suma el doctor que atendió tuti el psiquiatra del centro de cumplimiento y hacen la fundación roberto por el buen cambio miren esos niños yo le di a una amiga que me dijo yo no ayudaría a un delincuente digo si no lo haces por amor al prójimo hazle como el que compra un seguro de vida porque ese niño que tú le compras los libros que lo ayudan a superarse puede ser en diez años el asesino que te disparen el pecho dice oh que violenta pero es que la vida la tenemos que ver desde esas perspectivas miren se les daba a los chicos del centro de cumplimiento círculo el profesor ricardo arturo ríos torres en el círculo de lectura consiguió que estos chicos fueran 17 chicos se rehabilitaron 16 uno le mataron al hermano y cobró venganza y volvió a la casa pero esos chicos yo lo invité para la presentación de roberto por el buen camino me dijeron vamos a ser camarero dijo no ustedes son mi comité de protocolo que bien se vistieron iban colocando a las personas y una señora que me dijo de qué colegio son estos chicos tan simpáticos de los del centro de cumplimiento dice ya y eso que es digo el tutelar de mes y nos van a robar cuando llega el chico que presentó roberto por el buen camino estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada hijo de profesionales era el líder y dice a los representativos de la sociedad que está aquí queremos pedirle perdón dice perdón 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 ustedes saben quién era la que más lloraba la que dijo que le iban a robar ahí está si no se les da la mano para que salgan de ese infierno vamos a pagar las consecuencias y eso no solamente es a nivel personal es la sociedad del gobierno todos pero tenemos que organizar esa ayuda no podemos acercarnos a un delincuente pandillero y si yo te voy a ayudar hay mecanismos para hacer esa ayuda efectiva fundaciones psicólogos psiquiatras porque tampoco podemos ponernos en riesgo esos chicos me dicen madrina yo me acuerdo que uno estaba en la cárcel porque le hacían bullying un día contestó y el otro chico se fracturó el cráneo y murió y lo condenaron y él me preguntó a mí porque yo tengo una novela de un ángel me dijo yo tendré un ángel sí lo tiene pero tiene que portarte bien sino ese ángel toma una patineta y se va bien lejos de ti y cada vez que se encontraba conmigo me decía aquí está mi ángel y el chico se rehabilitó terminó su secundaria para la universidad el líder del grupo ingeniero tiene su propia empresa así que hay esperanza en la rehabilitación en la rehabilitación y cada vez que rehabilitamos a uno minimizamos la violencia roberto por el buen camino como ya les dije tiene segunda parte a los que han leído roberto por el buen camino 20 años después en una feria llegaron un grupo de chicos y dice usted tiene continuación de las novelas políticas y su novela más exitosa no tiene continuación cae la pandemia y yo voy a hacer la continuación pero me voy a ir muy lejos porque ya había pasado tiempo y estos chicos se han rehabilitado que pasa en la fundación 20 años de y la protagonista principal es la mamá de tú mami una mujer que no había terminado secundaria había se había excluido del sistema educativo como se incorpora como se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de maría cristina pero yo les recomiendo a todos que lean roberto si la leyeron hace 10 años vuelvan a leer y si por casualidad la prestaron yo estoy segura que no se les devolvieron vuelvan a comprar vale la pena guárdenla a sus hijos y desde que tengan una edad adecuada denle en la novela leer y que sea con la compañía de los padres para que los oriente porque a veces creen que la vida del delincuente es exitosa no se juegan la vida tienen tres destinos el hospital la cárcel o el cementerio los delincuentes mueren jóvenes entonces ahí está el mensaje pero esta vez yo hice la portada en base de de la premisa el delincuente se puede rehabilitar miren que él está entre barrotes pero está leyendo a veces la vida le cobra como decía tú si la vida te cobra porque el que a hierro mata no va a morir a sombrerazo y es preferible que el protagonista pague su deuda y que el chico en riesgo social no se meta en la familia eso es lo importante miren yo también quería anunciarles que todo como les dije al principio los jueves voy a escoger los jueves voy a tener una novela yo quiero que ustedes me hagan sugerencias ya me sugirieron miren en encuentro el sábado a las 3 de la tarde yo voy a hacer un zoom abierto ustedes yo les voy a poner mi celular ustedes me escriben a este celular y yo les doy la contraseña del zoom me escriben a ese celular 6 9 80 7 9 7 2 y desde las 3 de la tarde se pueden conectar y comentar en vivo y a todo color porque son vamos a tener a travesías mágicas y hay la secretaria de análisis literario de siembra de lectores julie butet va a ser un análisis de la novela y después ustedes van a conversar sobre travesías y así vamos con las novelas todas para que ustedes las comen a mí me dijeron que hay de buscar aquí quiero poner aquí a mí me dijeron que hay muchas escuelas de inclusión yo quiero recomendarles para esas escuelas del arco iris sobre el pantal es una novela sobre autismo comuníquense a mí a mi celular o por mi página de web me escriben y yo les contesto enseguida bueno siguiendo con roberto hay personas que comenzaron con roberto y se han leído las 26 novelas me dicen cuando viene la 27 ya está lista yo la voy a publicar si dios quiere en julio es una novela política ustedes saben que el año pre electoral yo siempre salgo con una novela política que es muy vendida muy buscada y ya les anuncio que esa novela viene también cuando ustedes vean la novela de roberto por el buen camino van a quedar encantados muchos que ya tienen la novela un poquito feita la van a comprar porque es una novela editada por la editorial del panamá américa a la laura paredes ustedes me llaman yo les doy el teléfono miren yo prefiero que el libro sea editado en panamá panamá primero así de fácil yo le dije a rené por favor hazla aquí te he conseguido buen precio él quedó encantado con la calidad porque no saben las divisas entonces a veces te ponen un papel y a ti no te gusta una portada que no te gusta el material aquí ella cuida mucho la calidad a la laura y es muy atento así que se las recomiendo para que ustedes hagan su novela le quede bien bonita ahora este vídeo yo lo voy a editar voy a poner también un formato para hacerlo por partes en instagram en instagram no sale en directo y les voy a decir porque esta plataforma tiene cinco canales pero el canal de instagram ponerlo encarecía la anualidad en 350 dólares entonces yo preferí poner otros canales que no saliera tan cara a la plataforma porque el año pasado si estaba instagram y se me fue como casi 900 dólares entonces yo prefiero que tenga estos canales y yo le edito en tres dos o tres partes o pongo las partes más importantes para instagram y tiktok yo no estaba muy convencida de tiktok y me dijo javi galway que es uno de mis mentores de todo lo que es tecnología me dijo romer y los niños y los jóvenes están en tiktok que tengan otra cosa que ver porque no y entonces también va a estar editado en ustedes saben que el vídeo allá es más corto lo importante lo voy a poner en esa plataforma vamos a ver si aquí vamos a ver chat aquí miren voy a ponerle el chat este del editor flor me dicen aquí lo que pasa que hay gente que la está viendo que reporta inclusive por el whatsapp pero yo no puedo estar viendo el whatsapp miren en comentario en youtube dice chat en vivo en facebook yo creo que dice comentario ustedes lo ponen ahí se me refleja acá y yo lo pongo aquí miren voy a poner también el de flor maría desde francia hay bastante gente personas en las redes sociales pero la mayoría no escribe bueno ya nos vamos a ir familiarizando el mundo cambio la tecnología vino para quedar y si usted no se pone a la vanguardia de esa tecnología se quedará en la estación del olvido pasa el tren de la tecnología usted se queda en esa estación del olvido montes todos podemos y que no sea un límite la edad hay gente que dice yo no tengo edad para eso una vez en londres hicieron una competencia en uno de los condados porque a las personas de la tercera edad le enseñan computadora y se lo ganó una señora de 94 años el premio el concurso no hay edad los límites te los pones tú si tú dices puedo tienes razón si dices no puedo también tienes razón por eso que yo siempre digo puedo si otro puede yo puedo y si nadie puede tal vez yo sea la primera que pueda y inspire a los demás a intentar porque esa es mi mentalidad yo no me pongo límites yo no me pongo obstáculos los obstáculos están para solventarlo para saltar no digan yo no puedo usted puede porque tiene todas las capacidades y si no adquiera las mediante el estudio yo siempre estoy estudiando siempre yo estudié para la pandemia cómo pasarse al mundo online yo sabía que iba a durar mucho tiempo y además yo tengo una salud frágil y como yo le estaba diciendo a muchos de los lectores me acaban de invitar para santiago pero tengo las defensas bajas a veces me invitan santiago en la mañana en la tarde los santos en la noche una universidad yo me acuerdo con una ocasión yo le dije una profesora el helicóptero está dañado no podía pero sin embargo yo puedo hacer tres y cuatro conversatorios diarios a través de zoom lo puedo hacer y cuando es vivo a través del río stream miren yo en la semana de organización de meduca hice ocho charlas una en la mañana y una en la tarde por cuatro días cuando fui a ver se conectaron cuatro mil ciento ocho dispositivos y había una computadora donde había más de 40 educadores viendo la transmisión en vivo el mundo cambió tenemos que pensar en grandes por otra parte no estaban viendo en españa londres en francia tal vez en francia la flor maría pero acuérdense que hay panameños en todos los lugares del mundo además habían personas que no eran panameños porque ponían el subtítulo en español porque dice que está pasando en panamá que los niños están leyendo porque cuando es conversatorio en zoom yo lo paso para todas las redes sociales y el padre de familia puede saber la participación del hijo en vivo y se pone a decirle a la secretaria mira este es mi hijo que buena pregunta hizo se sienten orgullosos y después ellos leen el libro porque hacemos que la lectura sea una actividad familiar comunitaria y de país y cuando creamos un pueblo lector le tiene ese pueblo pensamiento crítico no puede ser manipulado por ningún político porque tiene la capacidad de tomar decisiones inteligentes bueno yo lo tenía programado media hora vamos a ver déjenme ver vamos a ponerlo del editor de nuevo ya ustedes irán acostumbrando y después harán más comentarios yo lo sé cuando yo inicié siembra de lectores hace 19 años no iba nadie yo iba a excedra y la dueña de excedra se sentaba conmigo durante tres meses el grupo letras de fuego iniciaron y después llegaron cuando inicié el grupo el círculo virtual de siembra de lectores lo inicié con seis personas ya somos 4.700 entonces sólo hay que sembrar sembrar con paciencia sembrar bajo el sol cosecharemos en la sombra sembrar en el sol recuerden lo siempre y cosechar en las sombras hay personas que dicen que mujer con tanta suerte todos los niños la quieren todos los buscan es trabajo trabajo duro y puro pero estoy orgullosa de haber hecho ese trabajo me siento feliz de promover la lectura llega llegan los lectores porque los lectores saben que mi vida está organizada en base a la literatura mi familia la literatura mis lectores pero en ese círculo de amor está mi vida y ellos lo saben y por eso retribuyen yo una vez un niño me dijo mire si yo la quiero que la quiero tanto como a mi papá mi mamá y a mi hermanita y él decía mi escritora y el papá dice la escritora dice es mi escritora dios claro que sí mi niño soy tu escritora siempre eres correspondida el esfuerzo porque porque mi vida tiene dos pilares pasión y compromiso buenas tardes